En este video vamos a ver algo distinto, que es cómo armamos unos pincelitos ecológicos con las chalas y las barbas del choclo. Está bueno porque es una forma de usar un elemento que normalmente tiramos y nos sirve para condimentar, por ejemplo cuando hacemos un asado o una carne con mucho picante o condimento muy fuerte y por ahí no queremos usar un pincel que tal vez no tenemos para la cocina o tenemos uno solo que usamos para pastelería. Así que vamos a ver cómo se hacen, pero antes déjame tu like y suscríbete a Comisión Doble. Yo compré choclos directamente con la chala, en general suelen no usarse, mientras les cuento voy a ir pelando el choclo. Les decía, en general suelen no usarse la parte de afuera, salvo que hagan unita en chala por ejemplo, pero la chala que se usa para eso es más ancha y en general se compra. Entonces esto, salvo que hagan compost, termina tirándose. Pero les voy a mostrar algo que hago yo, que me parece un buen recurso para no tirar todo esto. Voy a hacer el ejemplo con uno solo. Yo lo que hago es, tengo las chalas, las voy a separar para que me vayan quedando tiritos. Voy a correr esto, así me queda más espacio para mostrarles, porque vamos a hacer uno solo. Lo que voy a hacer es ir cortando, separando en realidad la chala para que me vayan quedando tiritas finitas. Cuanto más finitas mejor, pero tampoco es necesario que sean súper finitas. Fíjense que las de afuera, las que rodean al choclo, o sea la parte más externa es más dura y cuando nos vamos metiendo en el choclo empiezan a ser más blanditas. Idealmente nos sirven más las intermedias, que serían, se nota hasta en el color. Estas son más oscuras y estas son más claritas. Nos sirven más estas porque son más flexibles. Entonces, voy a hacer esto rápidamente. Las que se nos cortan no las vamos a usar, por lo menos para esto. Pero ven que cortando ahí como que se paran directamente con la mano y se abre. Bueno, ahí está. Con esta cantidad estamos. Bueno, yo las fui acomodando todas. Como iban saliendo, entonces de un lado me queda como la parte más gruesa, más gordita, que es donde agarra el choclo, digamos, como el tronquito. Esto viene así. Y esta es la parte más finita. Yo necesito que me quede más o menos parejo, entonces lo que voy a hacer es cruzar, que me quede mitad y mitad. Y las voy a mezclar un poquito. Listo. Tampoco voy a pasar mucho tiempo mezclando porque no hay tanto para mezclar. Ya tengo esta cantidad. Voy a agarrar una tirita más. La voy a pasar a apoyar en la mesada, que me quede más o menos centrado. Ahí. Y esto lo vamos a hacer un nudito. La chala tiene bastante resistencia. Lo que hay que tener cuidado es tironear lentamente. Y como les decía, agarrar las chalas del medio, que son flexibles y a su vez tienen resistencia. Lo giré, le hice un nudito más. Y ahora esto, vamos a aprovecharlo, vamos a girarlo así, que nos quede. Ahí. Voy a hacerle así como un movimiento para acomodarlo un poco. Listo. Y ahora voy a agarrar otra tirita. Voy a cortar. Esta con la duda la vamos a hacer doble. Ahí. Y lo que voy a hacer con esto es doblarlo por donde hice el nudito. Ahí. Puedo presionar para que me quede más o menos marcadito. Y vuelvo a apoyar sobre el nudito. Y voy a agarrar estas dos. Esto. Lo ato. Lo giro. Lo ato. Y le vamos a hacer acá dos nuditos para que ya quede más trabado. Ahí está. Bueno, esta parte se cortó sola. La idea sería hacerlo con una tijera, pero no pasa nada. Y lo que vamos a hacer con todas estas puntas, ven que me quedan partes regordas y unas partes finitas. Lo que voy a hacer es emparejar como si nos estuviéramos cortando el pelo. Ahí. Y nos queda un pincelito. Yo estos los uso cuando hago asado. Hago chimichurri, meto esto, lo hago y ya me queda, me queda para usar en el momento y para tirar. Así no tengo que estar limpiando un pincel que tiene chimichurri que en general le va a quedar un gusto bastante fuerte. Si le quedan pedazos, estos así como más gorditos. A ver si se ve ahí. Esto se lo pueden cortar o esto que queda como con un palito para otro lado. Listo. Ya las tienen. Esto lo dejan así secando o por acá, me pueden poner un ganchito, los cuelgan, los dejan secando y las tienen para cuando quieren pasar marinadas o quieren trabajar en piezas grandes y no, como les decía, no quieren ensuciar un pincel. Esto lo usan, lo descartan y es una buena forma de haber usado la chala. Espero que les haya servido. Chau. 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 Chau.